Gitarra Montañera Es un grito mío, tú sabes que yo te adoro Es un grito mío, tú sabes que yo te amo Había un hermano una vez que cuando al templo llegaba En su puesto se sentaba convirtiéndose en un juez Él decía hermano no crees que el pastor no tiene unción Y menos revelación cuando sube a predicar Atentos que hoy voy a hablar del cristiano crítico Hola, la inspiración del Espíritu Santo y la pluma de mi hermano Noriel González Cuando un hermano creía que una vez lo condenaba Iba luego y lo abrazaba con gesto de hipocresía Y si un ministro venía y entonaba vacación Decía que la afinación la tenía un poco perdida Así tranquilía la vida del cristiano crítico Había un hermano en la iglesia que siempre tarde llegaba Él nunca pasaba a orar, él siempre atrás se sentaba Y si hablaban de trabajo, él no le ponía cuidado Él no se quería ensuciar, él siempre andaba atallado Pero para criticar, este hombre sí estaba pago Pero para criticar, este hombre sí estaba pago Ahí viene el tullío, ahí viene el ojón Ahí viene el pastor, mamá es pantalón Ahí viene el tullío, ahí viene el ojón Ahí viene el pastor que no tiene unción Pido al Espíritu Santo que a él le cambie su corazón Pido al Espíritu Santo que a él le cambie su corazón Criticón, criticón, Dios cambia tu corazón Criticón, criticón, Dios cambia tu corazón Hay hermanitos que van al templo solamente a criticar Critican al pastor, critican al hermano Ay Dios mío papá, ayúdanos, ayúdanos Cuando un hermano llegaba vestido humildemente Se paraba de repente y todo lo criticaba Ni una boca se pasaba Que no le hiciera mención Hasta en la misma oración Le buscaba lo imperfecto Solo se creía perfecto El cristiano crítico Es un grito mío Tú sabes que yo te adoro Es un grito mío Tú sabes que yo te amo ¿Qué le parece a mi hermano que vas a la iglesia a criticar? Critican y critican Bendito sea el nombre del Señor Tienes que ir a la iglesia a orar y a llorar por el pastor, por los hermanos Cuando el pastor lo mandaba Le decía pastor no puedo Y se llenaba de miedo Y se llenaba de miedo Y en su puesto se sentaba Sin embargo no cambiaba Su crítico corazón Pero seguía la misión Que le mandó Lucifer No hacía ni dejaba ser El cristiano crítico Gracias mis hermanos José Flores Ariel Pérez Y Manuel Almeo Mil gracias ¡Gracias! 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 Gracias.